Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el repaso, las nuevas cartas de M21 y cómo han afectado a Standard y a los mazos que ya teníamos. Y hoy nos toca Scenic Flash, volvemos a Scenic Flash, un mazo muy popular desde hace muchos meses, porque es bastante budget, lleva muy poquitas raras, muy poquitas míticas. Bueno, ahora con el paso del tiempo la verdad es que ha ido incorporando algunas raras más, pero sigue siendo un mazo relativamente asequible y bastante bueno, bastante eficiente. Ya se popularizó hace muchos meses cuando Javier Domínguez lo llevó al top 8 del Mythic Championship y bueno, ahora con M21 ha recibido un par de incorporaciones bastante interesantes. Vamos directamente a comentarlas. La primera es el queridísimo Retroceder, una carta que lleva entre nosotros muchísimos años, pero que aún no había sido editada en Magic Arena, así que bienvenido al Retroceder. Es un counter que va perfecto en este mazo porque te permite contrarrestar un hechizo, enderezar cuatro tierras y jugar algo más a continuación. Entonces encaja muy bien en este tipo de estrategia, ¿no? Y luego también la otra carta interesante para este mazo es un nuevo counter. De hecho, las dos cartas interesantes son dos nuevos counters. Ya sé que muchos odiéis los counters, pero hay que entender que todos los jugadores de este estilo tienen alguna carta que contrarresta a otra carta. O sea, no es ninguna cosa extraña, ¿no? Bueno, pues la negación velada, que es un aplacar mejorado si tienes voladora, pero un aplacar empeorado si no la tienes. La cuestión es que sigue siendo buena en los primeros turnos de la partida porque es muy habitual que el rival intente gastar todo su mana, así que la negación elevada, incluso sin criatura voladora, es buena. Pero con criatura voladora, pues es magnífica. Es mejor que una fuga de mana si tienes criatura voladora. Es decir, el oponente tiene que pagar cuatro más para que el hechizo entre. Por eso vuelvo a una construcción más clásica de Simiflash con sus marineros espectrales, las cuatro copias de marineros espectral. Y además también de voladoras, teniendo en cuenta que tenemos los cuatro ladronzuelos y además también el token que pone el tifón de tiburones, que se ha hecho fuerte en este mazo. Es una carta que cuando tienes ya cinco o seis de mana da un gusto jugarla porque no cuenta como hechizo, no te lo pueden contrarrestar. Ciclas, robas carta y encima pones un 4-4 vuela en mesa, ¿no? Así que muy, muy buena esta carta en este mazo, ¿no? Vale. Luego, ya digo, una versión un poquito más clásica, por eso vuelvo a los derrolladores salobres. La mayoría de la gente ya no está jugando marineros espectrales ni derrolladores salobres. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de la gente? Pues una verde-azul con muy poquitas criaturas y todo counters. Todo counters, 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 counters. Meter en algún momento en mesa en el buscador de manada nocturna como finisher y ya está, y ganar la partida. Incluso alguna versión lleva nisa también, ¿no? Pero eso es demasiado aburrido. En cambio, este mazo es más proactivo. Intenta jugar criaturas al principio, algo a la aceleración de manada también con espiral de crecimiento. Y luego sí, es cierto que se protege con algunos counters, pero tampoco lleva tantísimos como otras versiones. Las 4 negaciones elevadas, 2 disputas místicas, los 4 retroceder y también en el coste 4, 4 místicas crestadas. Mucho coste 4. Este mazo lleva 24 tierras. Entonces, es importante que das una mano que tenga al menos 3 tierras, así no es mejor hacer mulligan. Y además, para poder aprovechar también las espirales de crecimiento. Se podría quitar una mística crestada o un retroceder, yo creo, para meter una tierra más. Se podría quitar incluso un degollador salobre o un elmarino espectral para subir hasta 25 tierras. Incluso hasta 26 tierras podría ser factible. Os dejo también el banquillo, ¿de acuerdo? Os voy a dejar también, como siempre, el listado debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo. Exportar la magia arena para que lo podáis jugar y probar. Y lo que vamos a hacer, como siempre, pues vamos a echarnos unas partiditas con este mazo y a ver qué tal se nos da. Vamos a jugarlo en ranked, que es donde mejor se ve el funcionamiento del mazo. Aunque, bueno, como estoy en un nivel bajo ahora mismo de ranked, pues los rivales van a estar, la mayoría de ellos, jugando mazos raros o ideas o jugando raro ellos mismos, también puede ser. Vale, esta mano sale el rival, pero la mano está bien, un poco lenta, pero con esta espiral de crecimiento podemos llegar a hechizos de coste 4 en el tercer turno, a pesar de que salga él, eso va a compensar. Jugamos contra M&M, M&M, bueno, M&M, que nos saluda y todo. Verde-negro, el templo verde-negro, qué raro. Será una Jun-Sacrifice, me voy a quedar la tierra como os he dicho antes. Es un mazo que si le metes 25 o 26 tierras va a ir bien también. Necesitas llegar al coste 4 lo antes posible y necesitas llegar con solvencia, llegar bien. O sea, llegar siempre, básicamente. Da igual la tierra que juguemos con lo que tenemos en mano. Aunque ahora que me di cuenta, podría haber jugado el bosque, porque si él ahora hace isla, por ejemplo, podríamos haber hecho disputa mística. Vale, parece que es un mazo lento, porque, bueno, no podemos hacer nada contra ello, así que va a entrar. No es un buen bicho, o sea, no es un gran bicho contra nosotros. Puede ser feo, puede ser molesto, lo que sea, pero tampoco es ninguna maravilla. Hemos robado mana azul, o sea que sí que podríamos haber tirado la disputa mística si él hubiese jugado azul. Bueno, aquí ya está, ¿no? Aquí ya jugamos el bosque, pasamos turno y al final del turno jugaremos el emboscador de manada nocturna. Esperemos que se gire. Si se gira y metemos este emboscador, seguramente la partida ya esté ganada, porque a partir de ahí podremos, pues aquí es lo que ha ocurrido, retroceder. Contraestamos una muy buena carta suya. Clavamos el emboscador a continuación. Vamos a dejar si se ataca. Cuidado con esto, que tienes que seleccionar manualmente las 4 tierras que quieres enderezar. Ya si ataca, si ataca y le matamos, no ataca. Ataca porque sabe quién viene. Tenemos 3 counters en mano, por tanto esta partida ya está ganada totalmente, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Nosotros ya vamos a empezar a poner... Tenemos tantos... Me voy a quedar el counter, da igual. Da absolutamente igual ese counter, pero bueno, me voy a quedar en mano por el que dirán. Él necesitaría jugar un doble hechizo. Doble removal directo con 3 tempos cada semana nocturna. Un mismo turno para poder ganar. Y aún así es posible que no gane, porque tenemos ya en mesa... A ver, el problema es que el cieno va a crecer, ¿vale? Hay una criatura en el cementerio, puede exiliarla y subir a 3-3. El problema es que llega a 4-4, ¿veis? Ahí está, ya está exiliando. Si llega a 4-4 se nos va a complicar la partida. De hecho, quizás incluso podría haber bloqueado con la gansa para que esto subiese a 4-4. Entonces sí que se nos complicaba. Y si crece más allá de 4-4, entonces estaremos en problemas. Salvo que robemos un ladrón solo atrevido y se lo subamos a la mano. Esa también es la cuestión a largo plazo, ¿no? No voy a... Podríamos jugar esto para seguir metiendo presión y atacando, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ver si no hay ningún susto, ninguna sorpresa. Bloqueará con la gansa. Debería bloquear con la gansa. No lo hace, es un fallo. Yo creo que es un fallo. Yo creo que tendría que haber bloqueado con esa gansa dorada. Porque ahora fijaos que, aunque esto crezca a 4-4, al fin y al cabo le vamos a acabar sobrepasando con la cantidad de tokens de lobo que tenemos, ¿no? A Azusa. La vamos a dejar entrar, obviamente. Porque si la contrarrestamos va al cementerio y la puede exiliar con el cieno. Todo tierras. Azusa no... O sea, es un mazo verde-negro de tierras el rival. Verde-negro de tierras con Azusa y con cieno caroñero. A ver. Es que no puedo hacer nada, porque tenemos 4 contras en mano. Iba a decir, si tiene un Ugin, pero no nos da igual el Ugin, sinceramente. Da igual Isla Ous que ahora mismo. Como sabemos que no tiene nada en mano. Voy a jugar una Mística Crestada, simplemente para tener más presión en mesa. Y ya la partida está ganada. Lo que decía antes, que en este nivel en oro la gente está jugando normalmente mazos super random. Voy a atacar con todo. Puedo hacernos el doble bloque al emboscador y matarlo, pero como todo lo que tenemos en mano son counters, me da igual perder ya el emboscador. Vale, ahora ya se ha dado cuenta de lo que tendría que haber hecho hace un par de turnos, que es bloquear con la Gansa Dorada. Puede ganar un par de vidillas. Bueno, 6 vidas, de hecho, puede ganar. Pero aquí le hemos dejado en 4. Vamos a poner otro token 3-3. Y en función de lo que él juegue, jugaremos quizás como criatura otra Mística Crestada adicional. Manás tiene 3 y 5, 8. Tiene 8 de maná, gana vida de aquí, gana vida de aquí, sube otra vez a 11, ¿no? Por lo menos. Nosotros vamos a, seguramente adivinemos si ya está, si podemos. Si no juega nada que tengamos que contrarestar. Lo vamos a contrarestar. No merece la pena dejar entrar eso. Esto sube a 5-5, gana vida. No sé por qué concede, ahora somos letales aunque gane las vidas, ¿no? Yo creo que aún no le matábamos, ¿eh? Ganaba 3 vidas de la ficha, otra del cieno, 4 vidas ganaba. Yo creo que no le matábamos este mismo turno. Y nosotros el ataque, sacrificábamos criaturas en este ataque y vamos a pegar algún bicho. Vale, vamos a jugar alguna partida más. Mazo del rival era. Tenía todo lo que necesitas para aplastar a un rival. Mazo lento y con hechizo por turno, digamos, ¿no? Y encima un mazo raro, además, ¿no? MTG toquen es el rival, el nombre del rival, un poco extraño. Juega Jorion de compañero. Vale. Tenemos una mano de solo dos tierras y sin verde. Esta mano es mulligan. Esta mano es bastante mejor. Cuatro tierras con verde y con espiral de crecimiento. Y dos counters. Me la voy a quedar. Y aquí la pregunta es, ¿qué me quito? Quizás la isla. Vamos a quedarnos la isla. Sale él, así que robamos carta extra. Como suele ser lo habitual, sale mi rival. Vale. Es súper raro lo que me pasa con la cantidad de partidas que salgo. Salgo muy pocas partidas. Muy, muy pocas. Voy a quitarme esto básicamente para seguir robando un par de tierras. Aunque es que el ladrón solo mola contra él. Nada. Es que seguramente azul rojo Jorion. Seguramente no tenga muchos permanentes hasta bastante adelante en la partida. Y cuando los vaya a jugar, esos permanentes, es más fácil contrarrestarlos. Pues sí, listo, ¿no? O Temur de Elementales. Vale, 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 vale. Ojo, con este emparejamiento no va a ser fácil. Tenemos que intentar evitar que nos meta muchos más bichos en mesa. Porque se nos puede ir bastante de las manos. Si ahora mete un Obnaz, lo vamos a tener que contrarrestar con la negación elevada, ¿eh? Este, precisamente, yo creo que es el hechizo que podemos dejar entrar. Porque no es un permanente que entre en mesa. Pero cualquier otro permanente que fuese a jugar, yo creo que estaríamos en obligación de contrarrestarlo de aquí en adelante. Vale, vamos a hacer ya lo nuestro. Tenemos que robar la cuarta tierra sí o sí. La necesitamos. Si hacemos un retroceder seguido de un par de hechizos... Ahí está, pero no entra enderezada. Bueno, juegue lo que juegue lo podemos contrarrestar gracias a las dos negaciones elevadas y el marinero espectral. De hecho, es lo que tenemos que hacer, contrarrestar. Vale, por ejemplo, eso. Podríamos dejarlo entrar y a partir de ahí ya contrarrestar todo. Tiene dos de mana, ¿eh? Venga, me la voy a jugar. Lo voy a dejar entrar. Lo voy a dejar entrar para intentar ganar la partida con el degollador Salobre en esta jugada, en este final de turno. Tercera... Otra tierra más, tiene tres de mana. Otro druida. Bueno, vamos a dejar entrar, pero a partir de aquí ya se acabó. Le queda un mana, ¿eh? Espero que no juegue otro elemental. Porque ha sacado bastante ventaja con estos elementales. Pero ya a partir del siguiente turno ya es triple counter, haciendo crecer el degollador todo el rato. Y además pudiendo robar con el marinero si hacemos retroceder, ¿no? O sea, por cierto, una cosa que no comenté antes, el retroceder va a buen con el marinero espectral. También es otra razón más para llevarlo. Vale, final del turno. Jugamos degollador, jugamos marinero. Otro marinero está genial. Y atacamos aquí. Va a hecho un bloquear. No parece que sea un bloqueo. A ver, por cierto, tiene mana infinito. Tiene dos y dos cuatro y dos seis y dos ocho de mana. Es decir, que mis negaciones elevadas no son muy buenas ahora mismo. Lo bueno es que tiene cero cartas en el cementerio, así que este euro no va a entrar. El Jorion requiere pagar tres, luego meterlo. A ver si lo hace. A ver si pierde el turno entero en el Jorion. Estaría genial para nosotros. Porque lo podríamos contrarrestar con cualquier cosita tonta y ya está, ¿no? El retroceder nos lo vamos a guardar, obviamente, para más adelante. Porque quiero gastar ya estas negaciones elevadas antes de que tenga mana suficiente como para que no sirvan las negaciones. Vale, ha hecho la del Jorion. Es lo mejor que nos podía pasar. Es lo mejor que nos podía pasar. Voy a jugar el marinero espectral en respuesta a ese Jorion. No hacía falta. Podría no haber jugado el marinero, pero vamos a jugar la negación elevada, ¿sí? Tenemos, por tanto, una mesa muy potente y dos counters en mano. Otra tierra más. Muchas tierras, pero bueno. Ya digo que una de las ventajas de esto es que podemos hacer retroceder y robar carta con el marinero. Vamos a ver si le apetece gastarse otra vez el turno entero en un solo hechizo. Creo que lleva ultimatums. El ultimatum Temur. A ver si lo juega porque es un hechizo muy caro. Hervidor Arboreo. ¿Sabéis cuál es el problema del Hervidor Arboreo? Que hace que estos den dos de mana a cada uno de ellos. Ese es el problema. Los Duelos Front Days ahora dan dos de mana. Por tanto, ahora sí que tiene mana infinito. Y viene Lugin, pero justo voy a gastar la negación porque no tiene mana suficiente. Ahora y a lo mejor el siguiente turno ya sí que tiene ese mana suficiente. Una pena que nos quedan colgando tres de mana que no le sacamos valor. Un ladronzelo. Está genial. Aquí ya sí que tienes que hechizo bloquear el degollador con el Hervidor Arboreo, supongo. Se come seis. Eso no tiene sentido y baja tres de vida. Por tanto, somos letales el siguiente turno. Si hacemos retroceder a lo que juegue y ladronzelo, somos letales casi seguro. Otro Druida Forondoide que le vamos a dejar entrar porque sí, es cierto, le da ventaja de cartas, pero o tierra girada que no afecta a la partida o una carta en mano que tampoco va a cambiar el signo de la partida. Porque ya digo, juegue lo que juegue, lo podemos contrastar, así que la partida seguramente ya esté ganada, ¿no? Tenemos cinco de mana, lo justo para hacer la dorronzelo, además. Espiral de crecimiento obviamente entra. Le subiremos a la mano el Hervibroo al final de turno, que tiene alcance. Nos puede bloquear a los voladores. Yo creo que el turno anterior tendría que haber sacrificado el Hervibroo para ahorrarse seis de vida. Ah, si solo juegas mana infinito, ¿vale? Este mazo no es malo, ¿eh? El mazo del rival no es malo, pero el problema que tiene es que es un mazo lento. Y es justo lo que le viene bien a Simic Flash. Un mazo que te juega un hechizo por turno. Te juega un hechizo por turno, juegas en torno a ello y le ganas, punto. No tiene mucha historia. Y además, sobre todo en las versiones de esta sala ya con Ugin también. Ya digo, si hubiese bloqueado el turno anterior a este degollador, ahora no estaría en la situación de perder la partida. Ese error que ha cometido el rival. Bueno, vamos a jugar una partidita más. Hemos visto un par de buenas partidas, pero el mazo anterior era malo, creo. Me ha dado la sensación. El rival estaría probando, testeando, mejorándole eso. Cuando digo mazo malo o mazo bueno, no os lo toméis nunca de una manera despectiva, ¿no? Eso habrá pasado a todos, a mí me ha pasado mil veces y a vosotros también. Uno intenta crear un mazo y lo vas tuneando, lo vas retocando, lo vas mejorando y dices, ¡Ah! Este mazo no funciona, qué malo es. Pues eso pasa. De la sensación de que el rival estaba intentando montar un mazo de tierras y eso. Y él habrá dicho, ¡Ah! Este mazo es malo. No lo digo nunca en el sentido despectivo. Digo en el sentido de la sensación que me da es no muy buena, ¿no? Esta mano. Os he dicho antes que si la mano no tiene tres tierras es mulligan. Pero sale el rival, es decir, robamos una carta extra y tenemos dos cartas con las que robamos carta extra. Así que me la voy a quedar en esta situación. Por cierto, el oponente vuelve a salir. Lo digo porque estaba echando la cuenta hoy, igual que todos los días, ¿vale? O sea, es una cosa en la que me fijo siempre. Y no sé qué le pasa a mi Magica Arena o a mi cuenta o algo, que es que salgo el 10% de las partidas calculadas, o sea, las voy echando la cuenta, ¿sabes? Yo llevo un registro de las partidas y salgo un 10% de las partidas de forma sistemática desde hace un año o así, más o menos. Es que no lo entiendo. Voy a jugar la isla por si tira algo que quisiera yo contraestar. ¡Qué bonita es esta isla! La isla de espejismo. Me encanta. Voy a dejar entrar el marinero espectral. No es peligroso. Sobre todo al principio, que es una mono blue tempo, puede ser. ¡Qué bonita es! Es que me quedo obnubilado mirándola. Vamos a dejar que haga. Si juega otra criatura más... ¡Uff! Es que tiene un mazo que nos hace bastante daño, ¿eh? Tiene un mazo que nos hace bastante daño. Vamos a contraestar eso. Él siempre va a querer jugar a cosas al final del turno, no en su propio turno. Así que vamos a... No me ha importado girarme en mi turno para contraestarle eso. ¿Veis? Ese era mi plan, mi idea. Y parece que ha... Parece que ha funcionado. ¡Qué pena que esto entre girado! ¡Qué lástima no haberlo podido jugar antes! Tenemos tiras ya de sobra. ¡Ojo! Me estoy arrepintiendo de haberla tirado para abajo. Que tenemos una espiral de crecimiento. La habríamos... La habríamos utilizado. Me arrepiento, me arrepiento después. Porque... Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Ya puedo empezar a robar cartas extra con ese mariner espectral, lo cual es un fastidio. A ver si contraer está esto. Ojalá lo contraer esté. No. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Si se gira... Si ahora se gira, voy a jugar el emboscador. Él roba carta, pero a cambio le metemos un 4-4 en mesa, que lo mismo no puede con él. Ahora lo veremos. O sea, al ser monoblue, lo que puede tener lo máximo es ladrónzalo atrépido para subir la mano. One summon, ¿no? Anular invocación. Por cierto, estoy jugando ahora que me doy cuenta con el juego en español y no me ha craseado ni una sola vez desde hace ya mucho rato. Le voy a bloquear ese mariner espectral. Ha sacado el ventaja, que sí que ha llegado a robar una carta extra antes, ¿no? ¿Verdad? Con su marinero. Nosotros no. Vamos a hacer lo mismo de antes. Pasamos turno. Y si se gira, juego el emboscador. Vale, ya no se gira, ¿eh? Es un peri muy complicado. Los dos mazos son similares. Cada uno con sus debilidades y fortalezas. Esto lo va a dejar entrar, supongo. Es tentador jugar el ladrónzalo a final del turno. Pero no lo vamos a hacer. Él tiene muchísimo mana y además tiene ya el templo con el cual puede empezar a... A pirulear. Voy a intentarlo, venga, va. Vamos a ver si se gasta el counter o algo en esto. Si se gasta el counter, intentaremos el emboscador más negación elevada. Vamos a ver. Aunque es difícil porque tiene 6 de mana. Es difícil que esta carta nos sirva. Se lo está pensando. A lo mejor significa, es una evidencia de que no tiene muchos counters a aplacar. Vale, le queda en 4 de mana. Así que seguramente con la negación elevada no podamos contrarrestar lo que juegue después. Vamos a hacerlo de antes. Pasamos turno. Y veremos qué hace. En cuanto se gire, vamos con el emboscador. ¿O no? Ahora veremos. Voy a volver a hacerlo. Sabéis que también así, si lo deja entrar, tenemos una voladora y una negación elevada. Lo malo es que eso, que nos falta una tierra para poder hacer doble hechizo. Guau, de esto con doble hechizo habría sido... Entro. Lo cual hace nuestra negación elevada muy buena ahora mismo. Tres cartas en mano puede tener dos counters perfectamente. Voy a atacar primero, a ver si se gira para intentar bloquear. Vale, porque si se gira para intentar bloquear, en ese caso voy a meter el emboscador en respuesta. Y si tira contra el emboscador, contrarestamos su counter con la negación elevada. Que aún así puede que le quede una disputa mística, ¿vale? Puede que le quede la disputa mística. Lo vamos a saber enseguida. ¡Ah, la tuvo! ¡Qué lástima! Bueno, pues la mesa se ha totalmente reseteado. Se ha igualado totalmente. Él tiene una ventaja que son los templos. Nosotros no tenemos templos. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos un counter, bicho, un 2x1. Pero la cosa está ahí. Si robamos un sarnado, el tifón de tiburones... ¡Oh, no, venga ya! Y tiene justo el... Ahí nos ha ganado la partida. Vamos. Totalmente. O sea, aquí es donde le ha ganado la partida. Robando 5 cartas extras. Nos ha tirado girados con el catwit. Nos ha hecho ahí la 13-14. Voy a ciclar esto. 2 y 3, 5 y 2, 7. O sea, podemos hacerlo de 5. No puede contrarrestarlo. Puede, si ha robado otro ladronzuelo, subirnoslo a la mano. Solamente ha jugado un ladronzuelo esta partida, así que casi seguro que tiene un ladronzuelo en mano. Ha robado muchas cartas. Si juega hechizo azul, por cierto, nos gira el token. También esa es otra, ¿eh? Vamos a ver si juega hechizo azul. ¿No? ¿Le hemos matado al catwit? ¿En serio? ¿Hemos tenido esa suerte? Qué raro, ¿no? Muy raro lo que ha pasado. Que haya robado 5 cartas extras con un catwit y no haya tenido una respuesta. Para nuestro 5-5 vuela. Ojo, 5-5 vuela, ¿eh? No es poca cosa. Ah, qué duro el catwit. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro decir... Ahora lo que seguro que sí que tiene scompters. Voy a jugar yo el mío en respuesta. Lo va a intentar neutralizar. Bueno, lo va casi seguro que lo va a neutralizar. Voy a intentar contraestar su neutralizar. Nos comimos el aplacar. Esta guerra de contras, claro. Lo que ha robado esas 5 cartas era en todo contras. Oh, no. Y también esto. Buah, vaya turno ha hecho. Ahora el pega de 5. Estamos igualados en vidas. Él tiene 2 cartas en mano. Bueno, a ver qué robamos. Esa es buena. Esa es buena, sí. En principio nos mata él. Antes, quiero decir, la carrera de vidas está a su favor. ¿Va a usar el templo? Vale, le quedan 4 de mana enderezados. Voy a poner la prioridad en su mantenimiento, seguramente. Más que nada para que no siga creciendo ese degollador salobre. Y voy a meter este degollador en su mantenimiento. A ver si lo quiere intentar contrarrestar o algo. Antes de que robe, por si robo otra carta... Por lo que se haya podido colocar en la parte de arriba con el castillo. Esa era mi idea, en plan. Y lo he dejado entrar, ¿vale? Le dejo robar. Porque este hecho un bloqueo que le vamos a hacer con el degollador solamente. Quizás... Quizás nos es suficiente para ganar la partida. A ver si hace algo. Alguna sorpresa extraña o algo. ¿What? ¿Por qué juegas eso? Yo también tengo un hechizo. No sé por qué lo he hecho en respuesta. O sea, podría haber dejado que se resolviese el manto. No, no me lo puedo creer. Pero bueno, aún así el degollador crece a 3-2 y mata igualmente su degollador. O sea, que aquí... ¿Por qué lleva esta carta tan mala? Esto no encaja, ¿no? Antimaleficio y más uno, más una criatura. No me parece muy bueno esto para su mazo. Le va a ganar el tiburón. Uf, a la tierra, qué mal. Dos ataques. Lo que pasa es que ahora con el templo él va a buscar... Va a buscar... Va a encontrar... O un ladronzuelo. Solo ha jugado uno en toda la partida, ¿vale? Ha visto casi medio mazo. Ha visto casi medio mazo y solamente ha encontrado un ladronzuelo. Ninguna en Samon. Ha dejado uno en la parte de arriba, por cierto. Una carta en top. Así que tiene su ladronzuelo o lo que sea, ¿veis? La verdad es que hemos tenido una suerte... Uf, qué partida. Ha tenido justo él, en cada momento, justo lo que le ha ido salvando la vida. Vamos a hacer esto en nuestro propio turno. A ver si nos lo contrarresta, si nos lo contrarresta. Estamos un poquito mal. Más tierras. No se ha podido ganar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mazo que sigue siendo igual de bueno. Igual de bueno que siempre. Yo he probado esto con retroceder, con el nuevo counter, la nueva fuga de maná y tal. Me gusta, está bien. No creo que sea una gran mejora. Creo que la gran mejora la recibió Nicoria con ese tifón de tiburones, ese shard nado. Y el mazo sigue siendo un mazo interesante y bonito, ¿no? Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!